Trata de ser feliz, solo que quieres, vive la vida, intensamente, luchando lo conseguirás. Y cuando llegue al fin, tu despedida. Seguro es que feliz sonreirás, por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Abre tus brazos, vueltes a la vida, no dejes nada, a la deriva del cielo nada caerá. Trata de ser feliz, todo lo que tienes, vive la vida, intensamente, luchando lo conseguirás. Trata de ser feliz, todo lo que tienes, vive la vida, intensamente, luchando lo conseguirás. No sé qué me está pasando, que no hago más que pensar en ti. Sube las manos, será porque... Estoy enamorado, de esa carita, tan ilusionado, con esa boquita, estoy enamorado. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de estar aquí en Buscando Estrella Tense, en el proceso de 2012, pero uno de ustedes, recibiendo la visita de nuestro amigo Oprah. Qué gusto de tenerse aquí Oprah en estas fechas navideñas. Gracias, gracias, ya me hay un besito. No, no, cuéntame de las novedades para este 2012 que nos tienen. Sí, bueno, para este 2012, como un año nuevo. Ajá, sí, claro. Espero nueva vida, nuevos proyectos. Claro, sí, claro. Y tantas bendiciones, tus niños, tu niño que te hacieron. De verdad, mi familia, mis hijos, eso es algo grande, ¿no? Sí, claro. Y para todos tus fans que nos están viendo, cuéntanos de tus inicios, Oprah. Bueno, ¿cómo fue que O'Brown nace tu carrera artística? Bueno, O'Brown nace en Villa Clara, Cuba, porque soy nato de Cuba. Ok. Y entonces, O'Brown nace, nace así en Cuba. Yo desde chiquitico siempre me puse en la música, no era la música, el baile, el arte, porque vengo de familias que son artistas. Por ejemplo, mi abuelo era músico, mi papá también es músico. Y entonces, así, así nace O'Brown, y ahí empecé en la Escuela Nacional de Arte, pero como bailarín. Porque como músico, era un poco... Más difícil. Sí, era un poco más difícil. Ok. Yo empecé a tocar mi songa y empecé a tocar percusión desde muy chiquito. Ok. Pero siempre el baile era otra cosa que era como mi otra pasión. Como mi primera pasión. El baile es mi primera pasión. Todo es energía. Y precisamente, gracias a esa energía, gracias a esas pasiones que llegaste acá a Estados Unidos. Sí, sí. Yo saliendo de la Escuela Nacional de Arte me gradué como bailarín. Ajá. De ahí me enteré de una audición de un show llamado Habana Night Show. Ok. Que era la dueña, era una alemana. Ok. Y entonces me enteré de una audición que se iba a hacer para aquí, para venir hacia Las Vegas. Y yo digo, bueno, no vale nada con qué presentarse. Bueno, vamos. Y me presenté, me aceptaron. Y viajando por todo el mundo con Habana Night. Exacto, sí. Viajamos a Singapur, a Irlandia, a Alemania, muchos países en el mundo. Y nada, se nos dio la oportunidad de venir a Las Vegas, a la presentación. Vivimos, actuamos. El show, gracias a Dios, tuvo bastante éxito. Mucho éxito. Y nos quedamos, todos decimos quedarnos porque fueron 50 años que vinimos. Todos, un beso a todos mis amiguitos cubanos, muy lindos, todos muy talentosos, muy queridos. Y a... No, y saludo también a mi gente, yo los extraño muchísimo y de verdad me gustaría que un día en el futuro volver a encontrarnos. Claro. Y volver a hacer un gran show con todos los artistas. Una reunión. Una reunión. Éramos 50 años. Cuéntanos un poquito de tu material, cuéntanos un poquito de tu material, cómo nace este material. Bueno, mira, este material nace, como le expliqué al principio, la música es algo que yo me encanta. Y siempre tuve esa inquietud de hacer la música, de querer hacer. Llegué a este país y gracias a este país me dio la oportunidad de poder hacer mi propia música, escribir mis propios temas. Y muchas oportunidades que da este país. Claro. Y yo dije, bueno, ya se me presentó, conocí a un productor llamado Juli on the Peak. Me dijeron, ve con él. Juli. Sí, Juli. El reloj. Bueno, fui con Juli. Juli me hizo la música de este nuevo sencillo que se llama Estoy Enamorado. Se lo presentó a un amigo mío que se llama el Dog New 80, que él es cantante y es compositor también. Talento de aquí, de Las Vegas. Él escuchó la canción, cuando la escuchó me dijo, yo quiero escribirte ese tema. O que me inspira. Y yo dije, bueno, sí, vamos a hacerlo. Se sentó, lo escribió, me dio la canción, la grabé y así ha sido. Bueno, pues qué tal que... Eso es lo que viene ahora del 2012. En el 2012. Estoy enamorado de O'Brown. Entonces vamos a quedarnos con este tema. Un aplauso para O'Brown y disfrutar este tema aquí en Buscando Estrella. Gracias, de nuevo, doctor Miguel. Estoy enamorado de O'Brown y disfrutar este tema aquí en Buscando Estrella. O'Brown y disfrutar este tema aquí en Buscando Estrella. Estoy enamorado de O'Brown y disfrutar este tema aquí en Buscando Estrella. Estoy enamorado de O'Brown y disfrutar este tema aquí en Buscando Estrella.